Este lunes, la Secretaría de Salud Federal reportó que Tabasco registró en las últimas 24 horas solo nueve contagios por COVID-19, cifra que no se registraba desde el inicio de la pandemia, por lo que el acumulado es de 143.631 casos. En defunciones también se confirmó una cifra baja al indicar que de domingo para lunes ocurrió un deceso, por lo que en la entidad 5.776 personas han fallecido por esta causa, mientras que los casos activos están por debajo de los 200 casos, al informar que este lunes son 189. Noticias TVT.